Hola, bienvenidos a una nueva sesión en Desde el Cole. El día de hoy nos encontramos en la institución educativa María Jesús Mejía, donde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte se encuentra realizando actividades para mejorar y incentivar los valores del respeto, la unión y erradicar el abuso escolar. Vamos a ver de qué se trata. Desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, desde el programa de Cultura Ciudadana, venimos liderando unas acciones lúdico-pedagógicas llamadas Titireteando, donde por medio de esta actividad, esta obra de teatro de títeres, llevamos a los chicos y a las chicas el respeto y el valor a la amistad. ¿Por qué? Porque por medio de esta obra de títeres les damos a entender y a reflexionar sobre no al acoso escolar. En este momento estamos interviniendo los chicos, desde segundo grado a quinto de primaria, porque estos vemos que son los más influenciados para este tema. El impacto ha sido muy grande. Estamos interviniendo todas las instituciones educativas de nuestra ciudad, el corregimiento y todos sus barrios. Todo lo que hacemos por nuestra ciudad Itagüí es con todo el corazón. Y recordemos que Cultura Ciudadana somos todos. En este momento estamos ya con un estudiante del grado primero 2, con María Ángel Bedoya, quien nos va a contar cómo le pareció la actividad. Hola María Ángel, ¿cómo estás? Bien, nos pareció muy divertida la actividad, muy buena. María Ángel, ¿y tú aprendiste algo de esta actividad? Sí, aprendí que a los compañeros no se les puede pegar, hay que resolverlos con un adulto responsable. Gracias María Ángel por acompañarnos el día de hoy desde el cole. Nosotras nos despedimos para continuar en la actividad de Titreando. Nos vemos en la próxima emisión. Adiós. Adiós.